Anda si es Gordon Freeman, por fin Anteriormente en Alive 2 Judith, ¿qué estás haciendo? Lo que yo sola no podía lograr, te vamos a parar los pies ¡Bien! ¡Lo has conseguido! ¿Es la hora, Dr. Freeman? Te quedaste con las ganas Pero habrá que verlo Eh, fue broma Me dijo, habrá que verlo Me lo dijo a mí Bueno, aún estamos en la ciudadela ¿Qué? Dios mío Pero no hay tiempo El núcleo está a punto de explotar No hay forma de alejarse a no ser que Bueno, sólo se puede retrasar la reacción Si intervenimos directamente en el núcleo ¿Qué? ¿Entremos? Sí, en el núcleo ¿Qué tal? ¿Cómo están gamers del internet? Bienvenidos una vez más al canal del Profe Gamer El canal de las buenas historias El día de hoy vamos a continuar con la historia de Alive 2 Porque esta es la primera expansión De Alive 2 Alive 2 Y bueno Voy a pasarlo un poco Bastante rápido Porque para serle honestos Este es el tercer intento De pasar esta parte La primera vez Hubo una falla de audio Llegué hasta una parte Y tuve que retroceder La siguiente No sé qué pasó Con la capturadora del video Y se malogró la grabación Así que hay partes que ya he hecho Así que lo voy a Tratar de pasar relativamente rápido Así que disculpen Si veo un poco de desdén De pasar ciertas partes Ven hija, vamos El ascensor está en la entrada del núcleo A ver si puedo subirlo Está desconfigurada Espero que aún pueda reactivar el campo de contención Esperemos A ver Tú a lo tuyo Bueno Tu ascensor Mira Yo Me gustaría poder ayudarte Ayudarte bastante No lo haré Haz tu trabajo Y no lo haré Alerta 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 Ya Abres Conectas Y va a empezar a generar un campo de contención Ahí para que puedan Controlar O para que pueda controlar No lo haré No lo haré Bueno Son tres campos Aunque eso es clásico Si tú son tres El que sigue Se levantó Ah O cayó Creo No hay Ak Me voy Voy a terminar matando No sé una tontería voy a tener que rehacer todo de nuevo y no, gracias y aquí hay más de estas cosas ay, 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 chau salta, salta, ah, chau, salta ah, caramba ya, aquí el chiste es que yo trataba de poner esto acá pero ahí, acaba de conectarse algo pasaba en mi cableado así que todo se iba a lo mejor, no te digo a dónde por aquí abajo todo estaba explotando y tenía que volver a conectar las esferas pero tenía que poner la última cuando ya estaba en la parte exterior esto de acá ahora sí me voy y esto se debe estabilizar ah, ya, y tengo que poner una capa y eso debería estabilizar el núcleo disculpen que, repito, que esté jugando con tanto desde esta parte dice que normalmente estoy un poco más metido, ¿no? en el juego, pero ya lo voy pasando como en breve bueno, ya lo voy a poner O sea, no tienen señal. No sé qué tendrá la transmisión, pero es algo tan importante como para sacrificar la Ciudadela por enviarla. Tenemos que llevárselo al puesto a mi padre, Jack Leiner, pero ya. He hecho una copia. Sea lo que sea, me da que no estamos de enhorabuena. Le robamos un mensaje. Hay algo más. Es Judith. Mira. Ah, ya. Judith. Estoy segura de que he localizado el proyecto. Resulta difícil saber cuánto se ha conservado o si hay algo que podría hacer peligrar nuestro trabajo. Si lo descubre la Alianza, habrá que examinarlo más a fondo, pero tendré una opinión más fundada dentro de unas horas. Si el proyecto está donde creemos, no será más que... Voy a cortar. Nos han descubierto. ¡Corre! ¿Dónde sigue? No te cuide. Pero una cosa que se me preocupa es ese bicho. Eso no es un zancudo. ¿Qué cosa es? Está en apuros. Llevémosle todo esto a mi padre. Vamos. Sabrá qué hacer. ¡Apúrate! No te quedes. Encárgate. 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 Ven acá. Encárgate. Encárgate. Bien. Listo. Los soldados, claro, como las minas ahora están cambiadas de polaridad, pues les van a sacar el ancho. Supone inteligencia artificial les da para averiguar qué rayos está pasando. ¡Auch! ¡Sóbalo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, minita! ¡Au! ¡Au! Empezó volando. ¡Pum! Listo. Me dejaron un arma a los desgraciados. Uy, escucho todavía. No, no. ¿Quién es una buena mina? ¿Quién es una buena mina? ¿Quién es una buena mina? ¡Nuestro tren! Adentro. Ya, vamos. Quiero llevar la mina, ¿verdad? Voy a llevarla. Oh, oh. Ahí estoy instable. Está bien, entro. Me quiero curar. No, mejor entro. Cierro. Chao. Vale, una huida perfecta. No sé que tendrá esta copia, pero no les chifla que la tengamos. Creo que no. La verdad, bien. Este mirado no nos va a... Oh, no. ¿Qué? Acechadores. Maldita alianza. Este es el premio si te resistes. Claro. Entiendo que estos antes eran humanos. Y les hacen esto. O si estás donde y cuando no toca. Ok. Ojalá no recuerdes quién eras. Ojalá no lo recuerde. A ver dónde va este tren. Sí. Veamos. Disculpe. Tuve que cerrarla. Con un poco de suerte saldremos de la ciudad a tiempo. Ya. Si fuésemos a pie. Espero que haya terminado lo peor. Sí, pues esto va rápido. ¿Por qué dices esas cosas? No digas esas cosas o siempre las cosas son lo peor. Nos ha salvado otra vez. Bueno, hago lo que pedo. ¿Y eso? Te dije. ¿Por qué tuviste que abrir la boca? Caramba. Dios mío. Espérate. Espérate. Prepárate. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No. ¡No, no, no!